En más información, cinco pandilleros murieron luego que las fuerzas de seguridad frustraran un robo en Zaragoza, Departamento de la Libertad. El despliegue policial en sitios con mayor incidencia criminal permitió que las autoridades frustraran el robo de un camión repartidor de productos en la colonia La Fuente de Zaragoza, La Libertad, lo que derivó en una persecución y enfrentamiento entre delincuentes y policías. Un criminal murió en el lugar y un oficial resultó herido. En un procedimiento de intervención que hacen las unidades propias de esta delegación de Zaragoza, se da un enfrentamiento donde resulta un compañero agente lesionado. Mientras tanto, el resto de implicados en el frustrado atraco huyó hacia una casa vecina, la cual fue ubicada por la policía, originándose otro enfrentamiento. Al intervenir la casa donde ellos se ocultaban, lo que hicieron es saltársela hacia otra zona y en esa es donde se da el intercambio de disparos y han fallecido. Son cuatro pandilleros de las 18 sureños. Tras el intercambio de disparos, la policía confirmó la muerte de Carlos Nerio, Edwin Lemus, Ángel Ponce y Ovary Martínez, de 13, 16, 17 y 24 años, a quienes se les confiscaron varias armas. Aparte de las armas que se han encontrado, escopetas, pistolas 9 milímetros, se han encontrado mochilas tipo militar, miras telescópicas y algún otro tipo de herramientas que lógicamente nos lleva a presumir que las utilizaban ellos para sus actos delictivos. Por su parte, el cabo que resultó herido se encuentra fuera de peligro, recuperándose de la lesión en un centro asistencial público.